700. Y había sacado Martirena, quitó a media Roque Ramírez, tomó otra vez Martirena, vuelve a quitar Brunelli, va de Brunelli la pelota para Matías Alfonso, Alfonso por bajo, conquistó el Chori Castro, se tira allí corriéndose en diagonal, gran pase, filtró, va la pelota para Borbas, y saca a medias el golquín para Lentinelli, penal, 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 penal del guardameta Lentinelli sobre Tiago Borbas, quiero volver a ver esta incidencia, allí tomaba la pelota después de un excelente pase el Chori Castro, Tiago Borbas, invadía el área, se tiró a cortar el golquín para Lentinelli, para mí había tocado solamente la pelota y lo quiero volver a ver ahora, aquí el árbitro Jander Herrera está marcando penal, penal a favor de River Play, la infracción de Lentinelli sobre Tiago Borbas, para mí, mal cobrado. Para mí, mal cobrado también, ahí está, Lentinelli va abajo, bueno, la cámara no permite ver bien si le toca el pie, acá lo vamos a ver, sí, penal, penal, fue penal porque Lentinelli con el, llega tarde, porque en el momento en que Lentinelli va a agarrar la pelota, el jugador de River la corre un poquitito, la corre 10 centímetros, y la mano de Lentinelli no toca la pelota, va directo al pie del jugador de River, ahora sí, esa última toma final, me da la sensación de que es penal, viene el árbitro, no le robó, gran pase del Chori Castro y chance para River. En el resto del fútbol no hay penales y penalitos, cuando es penal es penal y vale lo mismo, un penal bien tirado que un penal fuerte y al medio, para mí, este, la tendría que ver cinco veces más, me deja una duda bárbara es esta situación de Jander Herrera, el árbitro venezolano cobrando penal para River Play. Cuando te vas a avivar, compra en macro, cuanto más compras, menos pagás, macro mercado, es negocio. Bueno, los 16 minutos de juego, inmejorables chance para el equipo de River Play de ponerse adelante en el score, allí está Tiago Borbas, va a ser él, el que ejecute el penal, como en el campito, me lo hacen a mí, le pego yo, Tiago Borbas es el ejecutante, pierna derecha, agazapado Lentinelli, que es atajador de penales, no digan que no avisé cualquier cosita, atención que va a venir el penal, Tiago Borbas, corta carrera, cuando es corta la carrera, va a entrar de fuerte, Tiago Borbas, va a entrar en el penal, salta la goal line del golkeeper Lentinelli, agazapado el meta, va a entrar allí a rematar, Tiago Borbas, pierna derecha, 17 minutos, están 0 a 0, se concentra a mirar fijamente la pelota Borbas, agazapado Lentinelli, entró Borbas, ¡Tirol! ¡Gol de Tiago Borbas, golazo, un cañonazo, creo que ni dos o tres arqueros juntos podían tapar ese penal, un cañonazo, manual perfecto, cómo ejecutar un tiro penal, Tiago Borbas le pegó y adentro, gana River Plate por 1 a 0, Tiago Borbas de penal abre el score, River Plate 1, Liverpool 0, 18 minutos. ¡Qué bien pateado de penales! Carrera corta, remate al medio, arriba fuerte, pegó en el techo del arco, abajo, y ejecutó al arquero Lentinelli Borba, abre la cuenta, gran pase del Chori Castro para una definición que terminó en penal, gana River 1 a 0. ¡Gesman es Gesman!